El robo a la gallina es parte de la herencia africana a nivel cultural y representa el culto a la fertilidad. Sus senos grandes y sus sentaderas mayores implican esa figura de la fertilidad. Hay aseveraciones de algunos historiadores de la vega que plantean que es vegano. ¿Por qué? Encontraron un personaje robándose una gallina. El gobernador le untó miel de abeja y las plumas se las colocaron en el cuerpo entero y lo sacaron por el pueblo. Iba boceando, roba la gallina, palo con ella. Ocurre que ese acontecimiento históricamente es verdadero, pero no tiene relación con el carnaval vegano. En el país han habido varios personajes tradicionales. Roche en Baní tiene la representación de roba a la gallina dentro de la dimensión de la religiosidad popular. A partir del 98 fue que cogió velocidad el personaje. El personaje de roba a la gallina tiene que irradiar un rostro tranquilo, no tenso, una sonrisa. El ritmo de la canción tiene que ir acorde con los movimientos. Si no se vive el personaje, no lo va a conseguir. Yo con el disfraz ya soy otra persona. Cuando yo entregue el personaje de roba a la gallina o no exista, yo quiero que la gente me recuerde con la misma alegría que me está presentando y que me ha dado durante toda esta trayectoria, durante toda esta vida.